En el corazón y sin inspiración Me quedo sin tu vida, me robas un suspiro Me siento que esperaste, te pasas a lo dejaste Seguiando que algún día, tú pensarás, tú te harás a mirar Y de repente te enamoras tú de mí Y me dijiste, dijiste, cuando tú eres sin amor, estoy yo por ti Me dañándote, dedicándome al espejo Nuestro primer beso de amor Mi primer beso de amor Eres mi alma gemela Aunque tú no te des cuenta Pero algún día te haré Si me dejara ser el pies Con una sola sonrisa Dulce dice tu piel Eres mi alma gemela Aunque tú no te des cuenta Que te enamorado, es verdad 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 Pero ya Muy bien toro Silencio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!